Ya. 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 Bueno, en resumen del anterior Nos separamos de Gleam Chucha del chino, no, mejor dicho de ¿Jesse se llama algo? Sí Se mandó a cambiar y nosotros dijimos No, vamos para acá, el otro jugador, no, para allá Puede ser Tommy, no, no sé yo Nos vamos Y pillamos un bote porque está lloviendo mucho Bebé, resumen Pero avanza, por Nos vamos por acá Para que no nos vean Puta guan, soy el mejor guan manejando botes No sé qué están haciendo Ahí hay un metro Habíamos hecho esta parte ¿Qué hay ahí? Sí, parece correcto Bueno, bueno Si nos perdí uno, ahí está Yo creo que hay que entrar por acá, ¿no? Llegar ahí Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En la izquierda o en la derecha? Nos pegaríamos la mea vuelta, ¿sí? Sí, no me... Supongo que no me pueden ver de lejos, ¿po? Ya, nos vamos por el lado izquierdo entonces. Dejemos aquí la lancha y nos vamos. Porque si avanzaba en la lancha... Sí. Ok. 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 ay dios mio como quieren pelear ay dios mio 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 ay diosio ay dios Jijiji Cloud Che tu madre wey Vamos al botecito Así va a estar Santiago mañana hermano Estoy en un dao wey Que contrueno wey Relámpago toda la wey Así en un dao a estar mi casa hermano Cacha el metro wey Salió del piso wey Pal pico Que hay aca? Que es esto? Balas Ya Thor Thor Imagen culia falsa wey Thor esta enojado hoy dia No hay nada mas? Bueno vamos al bote entonces Puta Eli wey Que chucha la tormenta hermano Que chucha la tormenta hermano Asi hay que andar mañana Con tanta lluvia hermano Comprose un bote wey Pal pico asi Conche tu madre wey No se manejar wey Asi a estar mañana Santiago cabro Habla que andar con bote wey Para la pega Por aca? Si es por aca Nice bro No Tengo ganas de volver a jugar el dolo hermano Tengo ganas de volver a jugar el dolo hermano Bajate buena 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 Chris Como estamos? No apoguan Yo soy porfiado para subir por arriba El alfred ya lo termino apoguan Va a tirar puro spoiler para aca Si que no chat Chat? No? No spoiler chat Chat? No spoiler Alred Jajajajaja Ejjajajaja Éjh Pu curiosamente un brazo hermano al final sale aliens llegan extraterrestres y queda la cagada nomas el chino se fue hermano nos dejó botado no, no quiero mejorar ninguna wea wean porque no, mira tu bailemos aca no hay juegos conocidos wean mira, no pero que ja, no se si, no se como se pronuncia ese juego pero si lo jugué en la blade 2 versión carrera, esta buena maldición si, jack, ah jack, si ya esta, no jack o jack jag jjijijijiji yo jugué 1 no mas wean me impresionan los detalles del juego de mierd wean Supongo que esa puerta está cerrada Y hay que empujar a esta hueá Oh, típico A ver Oh, está cerrada Oh, una ventana Oh, un carro Ah, pero que mierda Es que es obvio, weón Si vi una ventana rota Conche, tu madre, esto no lo vi No, weón, no lo esperaba, weón Qué chucha No, más encima No, no, no tengo ni arma, o sí No Maldita sea, weón Conche, tu madre Puta, soy malo, weón Tengo R2 para apuntar rápido, weón Mones de mierda, weón La escopeta siempre sirve en todos los juegos Sale, weón No me pesquí Puta, ahí llegan más encima, son Ah, weón No me pesquí Ah, no me pesquí Va a salir de acá, loco Bueno No estuvo como un boss de Resident Evil Pero Fue inesperado Me cago el juego culi Ah Me da rayo porque En fin cuando digo juego de mierda Me doy en que a veces saltas y esquivas Y no te funciona Pero igual se quiere el juego Como todo un lol Como todo un lol lo mejor dicho Odiais la comunidad pero igual lo jugais la wea Pa' que estamos Así somos Odiamos el juego pero igual lo jugamos Pasan todos los juegos Pasan todos los juegos No me voy Pasan todos los fucking Ah tengo que subir Bien 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 Eje 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 Tienes Oh me tiene aburrido La tormenta Eje Esto simula como será Insert code en el apocalipsis Tienes Mira esa tele de sofá, otra tele de sofá No me voy Bueno no voy a empezar pero Hasta tienen un ciber po Que guay el local Cualquier PC gamer Sea gamer, apocalipsis Otra nota Jule Si sé Por fin Y ahora si Tírate Jules Así Jules Vámonos en el botecito Supongo que no hay nada más para revisar No, ya revisé todo Así que Mañana Santiago Así mismo H Sho Bebé Hacia Tarz Que mierda weón, la media tormenta Así mismo mañana va a estar Santiago cabrón No, 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 no Ah, pero que mierda No Que chucha Fome, fome Oh Parece que conozco a ese seguidor Que dice Fome cuando llega, hermano Para donde, weón Que weón, este juego No Ah, pero si me hundí, weón Ah, weón, mala Hagámoslo Ah, como si fuera la mía, weón, Eli Enseguida Se avició tan aún, weón ¿Por qué está llamando? Señor, si está, mi celular está en silencio 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 Que weón Si quiere un saludo, manda un saludo por el chat Llegamos Llegamos Llegamos, llegamos Bien Javi, ¿dónde estás? Se quiere puro de engargo Está, bueno El clima va a engarcer El mismísimo Escucharon chat Le dan al mismísimo Javi 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 Ah ya, no se donde chucha llegamos weon Al acuario, te imaginas que hay un tiburro infectado así Brigida Sabe del acuario y te ataca? Brigido Brigido No se Mir, no se No hay nada mas aqui, un coleccionable, nada, nada Parece que tiene frio Era que salgan infectados En el ambiente se nota el tiro ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Ve, no puedo ver whatsapp ahora Ya ve que ha salido un enemigo nuevo Tengo un mal presentimiento Tengo un mal presentimiento Mira me hacen realizar whatsapp weon Oye el weon Pero pusiste mi gana Ah ya, vale guacho weon Esta bien si, esta bien si Que esta weon, que asqueroso weon Esta bien si, esta bien Y yo despues me toca a mi No, la cague weon No habian prover No, la cague weon no, la cague weon Puta, weon Ahora no puedo volver weon Ya me importa No importa Que no me salga un jefe nivel Nivel dios por favor Si fuera un Eliwen Te dejaron, llegaste tarde Viste, no hubiese movido con el chino Ya siento que me voy a caer Y vas, ah ya No, la Lu Concha de tu madre, no Perro Julián, wean Ah, wean No, perrito, wean No me gusta matar perritos Por qué había un perro acá, wean Hermana, en este juego te pitáis perros, wean Pal pico No hay nadie Dios ¿Qué diablos pasó aquí? No me di que tienen a Tommy No, se mataron al hermano del protagonista Hermano, hermano Pero por qué chucha hay un perro y no hay un wean Los han abandonado, hermano Pero qué pasó, por qué no hay nadie Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué? La gente no regresa de esa isla ¿Cuántas veces había riesgado su vida por aquí? Fue su decisión, no voy a ir allí ¡Está bien! ¡Regresa! ¡Otra que joven! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba con chitumare! ¿Dónde está Abby? Eres la chica de Jackson Díganme a dónde se fue ¿Cómo saber que no nos matarás? Una vez que le digamos nos matará Podrían sobrevivir, solo la quiero a ella Mentira Tú Ven aquí Ven aquí, carajo Carajo Señálame aquí dónde está Y luego tú Más les vale que coincida Bien ¿Qué haces? Igual ya debe estar muerta No vale la pena ¡Alto! ¡Potemos hablar! ¡Retrocede! ¿Por qué no hablaron antes, hueones? Sobre todo porque estoy entero, hueón Señala dónde está ¡Mierda, señala! ¡Puta! ¡Eli siempre se descuida, hueón! ¡Oh! ¡Mierda, hueón! Piteate a todos los hueones Nomás, Eli Tanto es la cena del crimen Así que piteate a todos los conchizumadres Nomás ¡No, hueón! ¡Oh, cielo! Dime dónde está ¿Dónde diablos está? ¿Qué? En Warzone Ah En el Gulag ¿Te fuiste palu-culak, loco? No, 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 no Diría que estaba embarazada, wey Oh, hermano Ellie Ellie ¡Tommy! 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 Triple X Buena, Glenn, chucha No, Chino, no, Jessy Hermano, hay Glenn de otro mundo Está vivo acá The Welcome Dead Weón, Triple X No, weón El mapa Te apuesto que la otra mina va a ver los dos muertos y va a ir por Ellie Sí Y al final igual la va a encontrar, weón Que chucha, mi impresora está hablando Creo que puedo sobrecompensar La Fundación Sus merk Se vea más es una última marina Ahora, la boca a la verdad es una fine Amén. 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 Bueno, en todo caso ellos querían... No sé si hablaré para atacarme o que che. Che, tu madre. No sé si hablaré para atacarme o que che. Che, tu madre. Ah, bueno. Oye, recibieron su merecido. Pero ella sigue con vida. Sí. ¿Está bien? Tiene que estarlo. Pues lo mismo, mataste uno de los suyos, ¿no? Yo creo que te va a venir por ti, bueno. Yo no ansío volver a pasar por Idaho. Lo que debería preocuparte es lo que te haría María cuando regreses. Hemos pasado peores. Sin embargo, estaba pasando por la sección elegante de la ciudad y encontré un collar. Brilla mucho, creo que es oro de verdad. ¿Crees que es de verdad? Es de verdad. Es de verdad. Sé cómo se ve el oro. Si es real, diremos que se lo damos todos. Búscate tus propios sobornos. Buena, Glenn. Chino. ¿Cómo estás? Bien. ¿No escuchaste, Glenn? Gracias por regresar. No abandonaría a un amigo en problemas. No sé. Eres un gran bobo. Muy bien, ¿qué tal? No sé, Claude. ¿Qué mierda, qué mierda? No, 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 no. ¡No! Concha de tu madre. Cambió una culiada. Se pitió a Jess, güey. Suelta el arma. ¡Suelta el arma! ¿Cómo no siguió, Juan? Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo para salvarme. Es culpa mía que no haya cura. Es a mí a quien quieres. Déjalo ir. Mataste a mis amigos. Les perdonamos la vida. Y hacen esto. Ahora un flashback. Buena larva. Buena larva. Acá estamos jugando a esta wea. Mejor dicho, el juego. Mucho grabado. Papá. Jeje. ¡Papá! Hermano, igual le tengo odio a esta wea. ¿Qué? ¡Papá! Hace cuatro años. Es la historia de cuando se volvió tan camiola. ¡Papá! ¿Qué onda esta gráfica? ¡Puta! Son de última generación de... de Play 4. Me encuentro a mi papá. ¡Papá, vamos! ¡Papá! No puedes seguir con esto. Por acá, por acá. ¡Papá! ¿Por qué mierda nos hacen jugar con la enemiga que mató a Joe? ¿No hacen jugar con la wea que se pitió al wea? ¡Pumá! ¡Ay, qué wea hay! ¿Cómo atravieso esta cerca? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá, bro? ¿Carta de colección? ¡Festival de luces! ¡Qué bueno! Estamos en el zoológico. Así que... ¿Cómo vamos a hacer un final así? Hermanos, no sé si algunos ya se vieron al final, no sé. Pero yo no espero mucho de este juego en todo caso. O sea, la historia, pero sí la jugable ya, ¿cachai? Yo digo que el primer juego lo dejó muy alto y es difícil superarlo. Esa es mi conclusión. Fin. A ver, yo agacho que... Igual, a ver... No, espérate. No, hay que tirar esta wea. Ah, sí, bro. Teoría, si muero acá, fin del juego, bro. Esta wea nunca mató a nadie, ni... Lógica. Mira eso, 1978. Pero la guana que muestran ahora es como bien... Inocente, wea. Comparada con la que salí antes, es como... Lo hice. Y los gráficos todavía me sorprenden. Todo el rato que ha jugado, hermano. Detalles culiados. Increíble, bro. Mira, bro. Mira. Mira, bro. Qué mierda los gráficos. Pude, qué hueón aún. Ah. Hubs? Parece que te embarraste un poco, cariño. Tú igual. ¿Dónde? Ahí. Sabes, cada vez que te vas así me regañan a mí por eso. Vamos. Lo creas o no se preocupan por tu seguridad. El bosque es seguro. Papá. Hubs. Ha pasado mucho tiempo. Al otro lado de esos árboles. ¿Y? En cualquier momento dará luz. Solo la revisamos y luego volveremos. Lo prometo. ¿Quién me dijo el papá? Que sea rápido. Allí vemos por qué el agua no tanto odiaba yo un poco, ¿no? Igual es interesante ver la perspectiva del enemigo. Owen me delató, ¿verdad? No, todos somos malos. ¿Cómo lo hiciste hablar? Ah, le pregunto. O me corta la conversación. Oye, mira qué encontré. Oh, vaya. 1978. No tengo de esas en mi colección. Quédatela. Si me prometes no volver a hacer algo como esto. Bien, trato hecho. ¿Y por qué no te creo? No tengo idea. Vamos. Busquemos. Bueno, anda el papá. Tranquila. Muy pronto volverás con Owen. Espera, ¿qué? Mira ese gráfico. Ah, Owen. Solo noté que han estado pasando tiempo juntos. Más de lo normal. Ay, Dios. ¿Desde cuándo lo sabes? Soy tu padre. Veo cosas. Como lo mucho, mucho que se esfuerzan por no mirarse cuando están conmigo. Se ponen muy serios. Es muy tierno. No puedo con esto. Y él te hace reír. Eso es porque es un idiota. Me gusta lo amable que es conmigo ahora. Se pone nervioso cuando me da órdenes. Entonces, ¿te aprovechas de él? ¿Yo? Nunca. Esto es una reflexión de venganza, ¿no? Mira, Abs. Oh, y el otro. Project, déchenlo del chat, por favor. Veamos si encontramos algo más. Espera. ¿Esta es tu forma sutil de darme una lección de rastreo? Nunca lo haría. ¿Y funciona? Te encontré. ¿O no? Sí, pero con trampa. Hermano, yo no fui para el juego. Tienes tus momentos de sabiduría. Entonces le enseñó a rastrear, por eso no va a encontrar el tiro, pues, weón, en el reato. La weona seca. Ay, ¿qué está, weón? Ah, ¿qué está, weón? Ah, papá, encontré algo. Santo Dios, ya dio a luz. Ah, es un animal. Dos pares de huellas. Puta, ahora sí me están llevando de verdad, weón. Sí, sí. Estoy bien. Sí, sí. Sí, sí. ¡Sou se bezrye! Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias. 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 W, me llega el agua que criegue wen. Es la roba que está lloviendo. No, soda, novia. Nos volvimos. Ya Vamos, vamos, vamos Uy, la buena mamona Si volvía, o sea, soy todo un streamer, pues no dejo botado mi chat, ¿cierto chat? Ahhhh Viste Buena, buena, viste Una cebra Calma, calma Ah, es un médico, viste Aluciérnaga, madre aluciérnaga Ah, ella No tengo favoritos Cris, recién vimos que se murió el chino, Glen, mejor dicho, el chino Hace cuatro años Vamos, mira tú, la parte donde cuando Joe se escapa con Ellie Todo calza La chica apareció La chica apareció Que chica De la que siempre habla Marlene Estaba en los túneles Tiene un mordisco Nooo, bueno, era uno de los médicos Nos piteamos al médico En el humo En el humo, we Es imposible Ya le están haciendo pruebas, pero Tienes que bajar Sí, ven, andate Si no, si Grijol está, we Vamos Vamos En medio ¡Eh! 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 De acuerdo con crear una vacuna que ayude a salvar millones de vidas! ¿Cuántas luciérnagas han muerto por menos? Esa fue su elección ¿Me preguntas? ¿O me estás diciendo que así será? Te suplico Que aceptes ¿Y si se tratara de Abby? Mira, todo por lo que hemos luchado Todos los sacrificios Todo lo horrible Aliquiate, po Responde bien, po ¿Viste? Se justifica con este acto ¿Y por qué no esperaron que Ellie creceras y ser abuelita y... Ahí hacen la cura? ¿Qué harías tú? Si tomaron Y escuchaste todo y te hacías la hueona después Gracias, cariño Mira, Marlene Hazlo Hazlo Noo Iré a decirle algo ¿Por qué? Viajó por todo el país con ella Él debe saberlo Ahora nos muestran la parte buena de los hueones Ahora nos muestran la parte buena de los hueones Puta yo, Bruno Te viste que al correr y no mataran a nadie Estás haciendo lo correcto Estás haciendo lo correcto Ah, sí ¿Y si no fuera tu hija? Si Si fuera yo Querría que hicieras la cirugía No te creo No te creo No te creo, hueona En tu posición es fácil decir eso No te creo Camiona Chido madre, hueón Me va a spoiler hueón Nooo, me diga que hay que encontrar al papá y uno de los dos medicos ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! Puta, era el médico, guau. Yo sabía, guau. ¡No! ¡Pal Gulak! Tranquila, se fue pal Gulak. Ahí viene todo el odio porque te mataron a tu papá. ¡Huevón! ¿Todo el mundo murió alguien en ese apocalipsis? Ah, esto es estúpido, me cae mal. A Eli se le murió una amiga, una polola. ¿Y vos lloráis porque se te murió un papá? ¿A todos se les murió alguien? ¿A este güen se le murió la hija? No, no. Justificación, huevona. ¡No! 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 ¡Pudrete, pendejo! ¡Pfff! ¡Feo culiao! ¡Ase güen no lo matamos! ¡No! 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 No, 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 no. Estamos aquí por él. Dejarlos vivos sería muy peligroso. ¡Pues qué mal! Tiene razón. No puede haber cabos sueltos. Si los matamos no somos mejores que él. ¡No hicieron nada malo! ¿Que no? Mira mi cara. ¡A la mierda tu cara! Deberías haber vigilado las escaleras como te ordené. ¡Muévete! ¡Atrás! ¡Cálmense! ¡Ya retrocede! ¡Cálmense! ¡Dogan! ¿Me dispararás? ¡Suficiente! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Me cae mal, huevon. Pitéatela igual. No me importa nada. Esta historia culia que le hicieron. Hello, huevon. Si, huevon. Antes que se querían por ir. No, la huevona lo quiso buscar, huevon. Y aparte, Joe la salvó al principio, hermano. Por lo infectado, huevon. Sal de acá, huevon. A vos. ¿Estás bien, Abs? Que chucha esos brazos, hermano. ¿Qué tal? Te busqué por todos lados. Nos llamaron. Isaac nos quiere en el frente. ¿Qué? ¿En serio? Me temo que sí. Apresurémonos. ¿Nos vamos ya? Sí. Vámonos. Camiona. Saria. Rayos, mi cuello. Hey, gracias por cederme el cuarto anoche. Sí, ¿quién fue esta vez? ¿La cocinera? Ah, la meteoróloga. Vino de la montaña. Ah, la científica. Vaya. Ah, está muy emocionada con su trabajo. Me cansé de escuchar sobre una tormenta y... No sé. ¿Valió la pena? Ah, por supuesto. Ya puedo morir feliz. ¿Qué deberías? Nunca encontrarás a alguien mejor. Pinche puta. Siempre pienso lo mismo. Ay, niño. Conchito mare, vean niño. Ella igual. Un caballero no tiene memoria. No. Vaya. ¿Quién diría? Palpigo es la historia. ¿No buscas comida? Sí, ya voy. Ah. Te daré lo que haya. Igual es extraño que muestran este lado bueno de la lucierna acá. Ya, está bien que... Pero los hueones no son nada, se han tirado en todo caso, güey. ¿Qué crees que te digo? Mira, aquí está este hijo de puta. ¿Qué estás jugando? Ay, Jordan. No te había visto. ¿Vienes con nosotros al Cerevena? Nos llamaron a Manny y a mí a la base. ¿Qué harán en el Cerevena? El hotel y la escuela serán evacuados. Tomaremos provisiones y traeremos a todos a la base. ¿En serio? Sí. ¿Puedes creer que después de todo nos vamos a retirar? No sabes si es sobre eso. Al menos Lía va a regresar del canal de televisión. Así es, sí. Ya la matamos. A todos los hueones que el hombre no la matamos. Sobrevive mucho tiempo. Y que tu muerte sea rápida. No falta el puto mexicano, güey. Si ya empezaste con uno, ¿por qué no los termináis todos? Ah, el culiao malo. Estoy malo, cabrón. Ah, bueno. Hola, señor. Ah, Abby. ¿Cómo está? Fantástico. ¿Podrías decirle que se deshaga de esto? Ah, ya lo intenté. Me veo bien. Te ves horrible. Bueno, tenemos que partir. Cuídalo bien. Por usted, lo haré. ¿Cuál es el menú de hoy? Burritos. Otra vez. Bien. Abby. ¿Qué estás haciendo? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Oye, la pila. Permiso. Perdón. Iremos al frente. Vamos. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué tienes tres? Devuelve uno. Bueno, no te alarmes. Mel viene con nosotros. ¿Dónde está tu mochila? ¿En el cuarto? ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupan las dos. Y estoy cansado de esta mierda. ¿Sabe que estoy en estrés? Sí lo sabe. ¿Y le parece bien? Espérame, quiero revisar el lugar. ¿Por qué tú sí sonó como un no? Es por mi acento. Vamos, no seas paranoica. Tranquilo, quiero revisar el lugar. Se juega una vez. Hola. ¿Tienes esas barras de jabón que me gustan? ¿Las de pino? Lo siento, Abby. Escuché que la sección de al lado recibirá a algunos. ¿Por qué no vas a revisar mañana? Qué mal. Gracias. Pero estas buenas ya no son las luciérnagas. Puedes quitarte. Gracias. Bueno, no hay nada acá. Ya voy, oye. No lleguemos tarde con Isaac. Un puerto, un pico. Vamos. No sé qué momento estamos. No sé si después que matamos. No sé qué momento estamos. A ti te encanta verme incómoda, ¿verdad? No. Es una oportunidad para que las dos pasen página. No hemos hablado mucho desde Jackson. ¿Debo pretender que no sucedió nada? Claro que no. Tienen que hablar del tema. Quería que Joe muriera tanto como el resto. Pero ella no es como el resto. No había lastimado a alguien de esa forma. Mata a Scars todo el tiempo. Pero no como murió Joe. No lo olvides. Somos soldados. Ella es médico. Vamos a Vi. Es de la familia. Hazlo por mí. Puta, no puse atención lo que dijeron, güey. Es lo único que pido. Bueno, no me importa. Alguien le tiene mala todavía no entiendo, güey. Prepara tus cosas. Buscaré a mí. Sí. Sé buena. Púdrete. Alguien le tiene mala todavía no entiendo. Lo haré después. Científica, eh. Siguiente juego, chicos. No sé qué va a ser. Están como en un estadio, po, güey. No sé qué va a ser. No sé qué va a ser. Toc, toc. ¿Estás lista? Sí, ya casi. Pero quién es tú llamando a una embarazada al frente, güeyón. Hola. Hola. ¿De verdad te permitieron participar? Por poco. Dejarán que te quedes si lo pides. Prefiero no quedarme si puedo elegir ¿Y Owen está de acuerdo? Porque dependería de Owen Tenemos que buscar a Alice Oye Haz lo mejor ¿Quién es Alice? La negra Ya se me olvidaron el nombre de esto, vale ¿Para qué te llamaron? Es solo un turno habitual, no te preocupes Cuando regreses, ¿podrías revisar a mi papá? Parece que... No lo sé Empeoró ¿Peor cómo? Se está quejando de un dolor en las muñecas No sostiene una cuchara Podríamos darle algo a los calmantes Escuché que los trasladaron a ti y a Owen a la 96 Sí, está bien Hay muchas familias jóvenes ¿Están emocionados? ¿Sobre el bebé? Ver a todos los chicos correteando WTF esta comunidad, weón WTF este capítulo de Walking Dead Él no los ha visto todavía Salió de turno con Danny ¿Danny? Uff Pobre de él Sí Aquí están los perritos Registro Alice Está jugando adentro Genial Abby, ¿puedes ir por ella? Ah, Alice el perrito ¿Pero en quién manda a un perro a la guerra, hermano? Si va ahí al frente ¿Viste? Todo eso es un Juan enfermo ¿Quieres jugar? Lo siento, nos vamos Chao, perro ¿Acaso te vi con llena noche? No Maldito bribón ¿Qué hacen la ciudad? Algo para Isaac Vas a merecer un trabajo solitario Bueno, a ella le gusta Pregúntale sobre los cúmulos Al menos se mantiene alejada del combate Sí, sí, eso es lo que buscas Me encantaría quedarme adentro Solo atendiendo familias ¿Te extrañarías liquidar estas? Hola, Abby No, no quiero Me volvería loco Ya Lolo Seguir en la mea, wea, lo guan Me recuerda al signo de Sol de Smake De Metal Gear 5 ¿En qué camioneta? Tomen la S-24 Yo conduzco Apúntanos Pendejo Gracias Que sobrevivan mucho tiempo Que tu muerte sea rápida Que chucha es lema, wea ¿Lista para una competencia amistosa? El perdedor limpia todo Buena apuesta Una competencia de disparos Acepto, cabrón Vamos a la Respiración No ogenic Y Y Es No 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 Si O speakers Pero que fácil esta wea po La próxima vez pediré esa arma Si, gané gracias al arma Ah, eso me recuerda que hay una gran pila de platos sucios Eres cruel Uy, también podrías doblar mi ropa Vamos ¿Lo audífono o no? Vayamos a la base Sí, sí, ¿quién es buena chica? También te extrañé Qué mono el perro Vámonos Hola, weónes Hermanos van a una guerra Se pueden encontrar enemigos Y ponen la embarazada atrás Qué chucha Gracias Gracias Es una... Pero qué mierda esta ciudad, weón ¿Quieres que te traiga algo de la forma así? No, estoy bien No, está bien, solamente voy a agotarlo Tomé algunas tareas adicionales Hola, mani ¿A dónde vas? Al dos El camión S-24 va al dos Sobrevive mucho tiempo Y que tu muerte sea rápido Perdimos un prendero Sí ¿Hay plan para su recuperación? No, Isa dice que no es prioritario Buscamos eficientes al nos salvar ¿Qué quisiste de hacer con Obel y yo? No lo he visto como en dos semanas Sigue pidiendo misiones abiertas ¿Hablo contigo? ¿Te dijo algo o...? No, aún no Digo, lo vi en el comedor Pero... Bueno, los evitamos Jackson me dejó Yo no... Le tomaría una potencia Son hueones, ¿viste? Muérdelo todo Sí ¡Márdenlo! ¡Qué demonios! ¡Que te atrevo! ¡Más cerca! ¡Acabe conmigo! ¡Aí te la sardín! ¡Citumare, güey! ¡Vamos, don rodeo! ¡Uda lá, güey! ¡No he visto ninguna, güey! ¡Como hay un abogado! Somo mucho güey, ¿no? ¿Qué era? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aí te la accountability! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tonto! Te dijeron que no fuera igual. Revisemos que el lugar sea seguro. ¿En serio van a jugar a esta hora? No, esta colección es una moneda. Interesante historia. Oye Aps, con todo eso se puede hacer una bomba. Recibido. Quizá deberíamos probar suerte afuera. No, podemos hacerlo. What? ¿Esta es nuevo? No. 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 Con un perro, una embarazada y un mexicano. Tiene que... Menudo grupo, ¿no? ¿Dónde están los cuares? ¡Infectados! 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 Venga, vengais a gritar como guadra. Chao. ¿Eso era todo? Ah, aquí hay otro más. Y el perro, que había acostado así. Listo. Esto es muy fácil, po. La cara mala que pone. ¿Listo? Esto es mejor que emborracharse y ver anime. Nada. Y ver anime que es, wea, wea. Chicos, allá arriba. ¿Ven esa luz? Puede ser una salida. Subir a investigar que hay. Aquí vamos. Míralo. Interesante lo vamos a jugar con esta buena, por lo que veo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no... El perro me salvó, wea. A la izquierda, corredor. A puro combo Me está enguellando La embarazada güey Toma combo a combo No, pero que mierda güey Salieron cualquier güeyone Sigan así Pero sal acá ¡Acuerta valientes! ¡Acuerta valientes! ¡Listo, listo! ¡Otro palo! Me da risa Pues te voy a dar un mapa muy grande Para habilitar Pero te ocupas como el 10% del mapa Buenas, perrito ¡Oigan, chicas! Creo que encontré la salida ¡Qué bueno! Otro palo Nada para lutear ¡Nada para luteeer! Encontrarte la salida Buena, loco Encontrarte la salida ¡Mani, Mani, Mani! Juan tiene la mea Chavo Nivel profesional ¡Qué chistoso, ¿no? No, ja, 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 ja Me quedas bien Ok Abby Como el invernadero de tu papá Para nada Estas plantas están vivas Buen punto ¿Sabes qué? Esto es bueno Necesitaban un momento Juntas Cállate, Mani Y funciona ¿Otra más? Sí Oye Conozco un juego Para beber con esas monedas Tal vez luego Fuera Mira 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 más ¿O me varía esa vuelta? Bueno Que chucha Los detalles ¿Y por dónde ahora? No veo la salida No veo la salida Me perdí Cierto Igualito al home center Este Juego Hacía hasta el home center En apocalipsis Que ahora sí que ya saben Mira el pillito Matamos a uno Pero él me atacó Así que Sentido de la naturaleza Me impidió que me protegiera Ah Por allá La media vuelta La base está adelante No hay Scars Están allá afuera Sí Continuemos Scars ¿Tenieron a Truee? Y acabaron con todo Un espacón Fue su represalia Por dispararles a esos niños Bueno Pero Esos niños Atacaron a los nuestros ¿Qué habrías hecho tú? No sé Quizá no llenarlos De balas Bueno Habría salvado A los nuestros Manny Y son míos No es su culpa Tampoco nuestra Ellos son irresponsables Ok Viste Estos buenos Están cagados La cabeza Menos mal Si todavía Apoyo a A A Elis Hay que matar A estas buenas Están enfermos Se ven buena onda Y todo el huevo Pero no Estos locos Están enfermos Ya ¿Pues no tení Fuerza? Ah Aquí no Tío Debemos atravesar Esta cerca ¿Cortamos por algún edificio? Porque eso funcionó De maravilla La vez pasada ¿Alguna otra idea Manny? No Solo decía ¿Ya ves cómo pasamos la reja? No entiendo Ah Por acá No No Ah Por el techo Sí Si sé Ya lo vi Juego Me dice que soy tonto Y no encuentro nunca la salida El cable está atrapado en algo Eso es Sube aquí Mel Quédate con Alice Intentaré abrir esa puerta Encontraré otra forma de entrar Genial Con cuidado ¿Y bien? Ni rastro de los Scars Vaya ¿Es una buena caída? Sí Sí Lo es Tírate Pobreona Y sal Puff Puff Jajaja Jajaja Puta Pensé que esta guana Sí Es increible Pero se mata Jajaja 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 No No te creo Oh Vaya Es una buena caída Si Sí Lo es Para esto esta la cuerda Si tonto Ahora si Ahora si Ahora si Juan que se suicida Pasa luego Buena Hulk Shihulk Vaya Miren eso Tiene gente marcoso No olviden El mando siempre busca repuestos Que maricón en el juego me da como piezas separados Mira un taller para mejorar el arma Pasa entonces Tiene que jure Tiene que jure Tiene que jure Tiene que jure La que jure Horacio Ya Vagan como mejor ahí el arma La animación tan treleuera Ya la cabo Estorbas Ahí sí Bueno, está peor el capítulo así, trele tranquilo Como siempre cerrato las puertas Ahora qué Me voy a ir a buscar como chucha a pasar Un bote ¿Dónde es chucha entonces? No sé Me ha caído la puerta Sí, pero espérate Me intrigó la puerta cerrada No, salete No puedo salir de acá La sostengo ¿Y bien? ¿Te alegra haber venido con nosotros? Claro Recuérdame agradecerle a Manny Me alegra estar con ustedes Odiaría que hubiera problemas y no poder ayudar Está embarazada ¿Por qué me has estado evitando? No te estuve evitando Vamos, casi no me hablas desde lo de Jackson No lo sé Supongo que quedé... No entiendo lo que pasó en Jackson ¿No crees que Joe se lo merecía? Se merecía eso y más, pero... Desearía no haber participado Entiendo ¿Qué clase de persona haría eso? No me refiero a eso ¿Alcanzaremos la escotilla? Muy bien Espérate ¿Tú? ¿Tú, impulsarte? ¿A ti? Está ya estaba atrapado en el home center ¿Qué haces? ¿Sacarnos de aquí? Bueno, pero... Ve lento Una ventaja del embarazo Es el bajo centro de gravedad Te tomaré la palabra Lo logré Ah, ya me abrí la puerta Genial Gracias Sal de acá Bien Nos acercamos a la escotilla Si Mira que hay una escalera Sale, sale Kojima le enseñó a este truco Me recuerda un poco al bote de oro Que meется ¿Qué me gusta? Interesante Recibo ¡Toma la escalera! ¡Ah! ¡Ve aquí! Muy bien, se ve bien Sí, pero yo me echo que acá no va ¿O sí? A ver No, viste Encima me apoya y me dice, se ve bien ¡Toma la buena! Sí, se ve bien Pero No entiendo, ¿para qué sirve la escalera acá? Si igual no puedo llegar a ningún lado ¿Agacharme? Puta, qué estúpida la muerte, weón A esa altura no te morís, po, weón Qué fracturada, pero no te morís, po Qué estupidez, weón Pero la escalera culida como que me dice, pónela aquí Si sé que hay una pasarela hasta la escotilla Si sé que hay una pasarela Hermano, ayuda No, pero mira Como que muestran que la guardia se caía a 20 metros de altura Me dice, pónela la escalera aquí Si sé que, ya, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿De acuerdo? Mira, mira, aquí hay una cuerda, po Ahora sí, pues se entiende Los detalles están tan así que identificar que esa cuerda sirve, weón ¿Por qué? ¿Qué devoración la, weón? Es una buena caída ¿Qué está dando vértigo? En especial cuando miro para abajo Chao, yo primero Por fin Ahí están ¡Mani! Ya bajamos ¡Ok! Mira, base dulce base Ya casi Seguro podemos cruzar ese patio ¿Quieres bajar primero de aquí? Por favor Es difícil imaginar que le temes a algo No soy tan intrépida como crees Ay, por favor Por ejemplo, nunca podría hacer una cirugía como tú Estaría muy asustada con arruinarlo todo ¿Y tú crees que no me pasa lo mismo? Bueno, si te sirve Papá siempre decía que era su mejor estudiante De verdad Bueno, siempre decía que era un idiota Vamos Bueno, en el capítulo anterior O sea Habíamos matado a la embarazada Sin querer no nos dimos cuenta Se pideó al chino Está buena Ya era hora de que aparecieran ¿Ha estado tranquilo? Sí No me gusta Sorry No demoramos porque me morí dos veces Pero Nunca fue Cielos Cuando regresemos a casa Me buscaré un sofá Veré una película Y beberé hasta desmayarme ¿Ah, sí? Todos Miguel ¿Qué película? Preguntas directas La película de... ¿Cómo se llama? La chica que monta el lobo Ay, eso me encanta Y el trago... Mi mezcal de la fiesta pasada La chica que monta el lobo No es... Esta película de... Estudio Ghibli La princesa no sé cuánto Como nombre no sé cuánto La chica que monta un lobo ¿Qué es nacer? Si Wanda ya dijo que le gusta el anime No se llama La princesa Cononome No se guante el agua Comentarios, culio Que truca eso Cacheta no Vandalismo Cacha Puro vandalismo Acá Va a ser vandalismo Mira Vandalismo Me siento malo Marta Marta ¿Cómo se llama? Marta Batman y Superman Marta Carta Me adelantaré Me adelantaré y sacaré mis provisiones Pero todas tus armas guardadas bajo llave Por la necesidad La necesidad La caja fuerte Ya hay una caja fuerte Es muy del viejo modo Pero llego a estudio ¿Dónde hay una caja fuerte? No veo ninguna caja fuerte Oye Marta Tu puerta Nada Otra puerta cerrada No me voy hasta abrir esa puerta ¿Ves algo? Puede que haya una caja de armas aquí Sería perfecto Yo no me voy Espérense acá Nada más Estoy abriendo una caja Llegó el FUBI Ya ¿Cómo me llegó ahí arriba, bro? Bro 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 ¿Para qué chucha me pongo en esta puerta bloqueada si no puedo entrar, bro? Pégale un puño, hermano, tenéis los meos brazos, bro, bro No erís Grinta la mea camiona, bro Y aparte una puerta oxidada, bro, bro Oxidad Ah, que hay un lugar para subir ¿No? ¿Aca? Sí, cacha Doscientos Ya, pues estoy arriba del techo Hola, guamala Sí, guamala Falta que esté de verde Buscando como chucha entrar ahí Media hora acá, guau No Ese es donde estábamos antes, bro Por la cresta, bro No, hay que ir a hacer más filfe de Claude No soy yo, guamala Aguantate, Claude Ahí veo algo ¿Me estáis guillando que estaba abierto acá? ¡Mira! ¡Mira! Soy guau Provisiones, provisiones Listo Pero no me sé la clave Cero de IQ No es la de armas Dice No veo nada Dejé todas las Ya, pero no me sé la clave Ah Supongo que no me ha habido clave ¿Por qué no hay clave? ¡Qué chido! Mira Mira Mira, tú Me encontré una llave ¿Cuál será la contraseña entonces? ¿Chat? Yo gacho que es un 2, 3, 4 ¿No? Del viejo mundo ¿Fuera de huevo? ¿Fuera de esa? Me cago a la risa No hay ninguna pista que nos diga cuál es la puta clave Guantamos medio hora acá PD Siguimos usando la gran victoria como combinación La gran victoria Hay que buscar un letero entonces Muy viejo Un graffiti o algo No, ni una señal Sí, pero ¿Cómo vamos a hacer esa hueá? Sin nada que ver esa hueá de Sí, una secta Ah, no Sí, es la misma Es gran compañero Ahí está, po Ah, no ¿Cómo te salí la clave? ¿H1 me lo fuiste a buscar en otro video? A ver Vamos a ver Si es chulón La chusto Se ha ganado una suscripción De un mes Más rato dentro del lobby En el huecho O te vas a ir a acostar temprano Estoy muy abuelo Yo aquí transmito todos los días Dos horas y media No me voy No me voy No me voy No me voy Ah, lo puse mal Puse 18 No me voy 9 Hermano, me entregó la caja fuerte No me voy hasta abrir la caja fuerte Pero si puse 12 Otra Y donde mierda la encontraste Por el follete de la imagen Tengo un retraso Del gameplay bien Lejos ¿Cómo sabí? No, este bueno es un hacker No, mira el arma que me encontré No, que hueá del futuro de esta arma ¿Cómo encontraste esa clave, weón? ¿Me intrigaste? Salta Diga el toque de donde está la caja, hermano Ya, vámonos Vale, chate, ganaste una suscripción de un mes, weón Sí, weón Avanzamos acá y terminamos Tírate, weón Listo Bien, seguiremos las vías Nos regresará al camino principal y a la base Esto no me gusta Lo sé Ojos bien abiertos ¿Se puede pasar ese mundo? No veo la forma Silencio Ahí vienen más Sí, weón Sí, weón No, ya abrimos Ya la abrimos Nos dieron esta arma que ya tengo puesta Abajo sale Sí El Chris ya nos dio la clave La clave era 7.30 No, era 17.38.07 A nuestra derecha Atención Está abrigida Hermano, yo pasé la prueba de De ese giro de Tengo título así sin que sigue ¿Se lo fueron? ¿Se lo fueron? Ah, cacharon esa Bueno, doble kill, velocidad Mater ¿Dónde está el otro hueón, eh? Esta agua de selva de todo me recuerda a un charter Por acá Está ahí Está ahí Está ahí Me dio la miranda acá ¿Por qué no te morís luego? ¿Por qué no te morís luego? Se me perdió la otra gente Da, laina Oh, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 yo no me procuro Cachavuan, soy estereo el experto a matando a Wanes Que el ultimo, wey Sállate, bojo Puta, vienen mas, weones Escóndete, escóndete Y había mas, weones, al fondo Hay mas, weones Que pa, oh, que paja, weón Puta, la están buscando, weón Puta, la están buscando, weones Gracias. Ahí tenemos uno cerca. No. Pero ese 1 no va a haber. No. 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 Pero weón como estáis peleando ahí weón Mira la wea mala weón Uhhh, casi me matan weón ¡Espera! Puedes correr ahora Tanta culiao Escóndete buena, recárgala Me da con recargar cuadra agua Puedes correr, recargar Bien Maldición ¿Ya? Creo que no quedan más Con mi hija, vamos Bien Yo creo que subiendo acá, cinemática o algo Déjame estar Chicos, arriba Vamos, chica Miren, casi llegamos Por aquí Por aquí Hablo como así Como Bien ¿Qué? Bueno, me está disparando No No sé, ¿Estás viviendo? ¿Qué creen que haga ahí? ¿Corriendo? ¿Que me vaya corriendo? ¿Qué? No 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 ¡Joderlos! ¡Cúbranse! ¡Ya! ¡Nuestra derecha! ¡Arquenos! ¡Uda! ¡Uda! Pero... ¡No! ¡Somos nuestros! ¡Aaah! ¡Nos salvaron nuestro! ¡Aaah! ¡Nos salvaron nuestro! ¡Vámonos antes de que aparezcan más engendros! ¡Los amo! ¡Pondré sus nombres a todos mis hijos! ¿Todo listo? ¡Mucho mierda! ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Creo que sobreviviré! ¡Detece! ¡Ay! Si con su mana se salvan los guanes ¡Entramos! ¡Aaah! 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 ¡No sé cómo la embaraza se vivió! Bueno, la matamos nosotros después ¡Ja! 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 ¡Abran las puertas! ¡Déjenlos pasar! ¡Mal! ¡Sí! ¡Tu espalda! Apriétalo tan fuerte como puedas, ¿sí? Maldición. Ni siquiera lo sentí. ¡Ey! Tenemos dos. Oye, tiene una herida de bala en la mano. Oye, no estuviste mal. Casi fue incompleto. Ve por ayuda. Sentada, Alice. Vamos, por aquí. Sentada. Era mucha sangre, ¿no? No debería salir. Estará bien. Estará bien. Mira a esa escena, güey. Qué gráfico, güey. Creo que la voy a dejar hasta acá. Manny, espera. Vamos a guardarla. Ok, va hasta aquí. Están peleando, así que... Gracias, chat, por vernos. Ya, cabrón, vale. Por la... Apañación. Así que... Vale, vale. Ahí lo estamos viendo, cabrón. Bien. Así que hay... Me... Me... Aquí hay... ... . Gracias por ver el video